¡Suscríbete! Roger Rosa, algo siniestro está ocurriendo en el campamento. ¿Será mejor que esconda cualquier revidencia bajo las tablas sueltas que hay en la cabaña de suministros? De acuerdo. ¿Se puede saber qué quieres? Te he traído una cosa de Inglaterra. Un buen amigo de alguien. Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué es? Es tu viejo amigo Guy Fawkes. La mayoría de los niños en Inglaterra queman sus muñecos, pero tú no. Le quieres demasiado para... Guy Fawkes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he leyes de Jinger, no te conozco de jinger. ¿Qué pasa? Lo he leyes de Jinger, no te conozco de jinger. Lo he leyes de Jinger, no te conozco de jinger. El fin de la cabaña de Jinger. Un escondite secreto Aquí debe ser donde Fonlisto me dijo que guardase esto ¿Dónde está? Estoy en la cabaña de las herramientas Ya, pues salga Estoy encerrado, Kumoken ha cerrado con llave por fuera Dios mío, enseguida vuelvo ¡Gerrosa! Tenemos que encontrar a Jun Lee, está muy enfadado Por favor, Gerrosa, encuentre a Jun Lee ¡Gerrosa! ¿Qué ha dicho? No lo sé. Como la mayoría de los niños, Jun Li debería hablar varios idiomas, pero parece que solo habla chino. ¿Qué debemos hacer? Te he apuntado en un curso de chino básico. Genial. ¿A dónde me toca ir? ¡A China! Ahí voy de nuevo. Estaré de vuelta en un día con mi respuesta. Seguro que hay más información en mi ADR. Por favor, ocupen sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Vamos a iniciar el despegue. Vamos a iniciar la maniobra del despegue. Por favor, asegúrense de tener los cinturones de seguridad abrochados. Bienvenida, Pantera Rosa. Y gracias por volar con Air Lista. Volaremos a una altitud de 12.000 metros. Una vez hayamos alcanzado dicha altitud, podrá quitarse el cinturón de seguridad y moverse libremente por la cabina. Soy una pantera, no un pájaro. ¿Desea ver la película que vamos a proyectar, señor? ¿Qué película proyecta? Rocky 69. Dentro de unos minutos tomaremos cierre en el aeropuerto de Beijing. Las condiciones meteorológicas son muy buenas, con una temperatura de 37 grados. La hora local es las 13 horas. Por favor, prepárense para desembarcar y no olviden recoger su equipaje de mano antes de abandonar el avión. Gracias por volar con Air Lista. ¡Qué malavilla tenerle aquí! ¡Qué malavilla tenerle aquí! Y quizá hay cena en cinco minutos. ¿ what you know! ¿Conoce a mi primo Michon? Es el mejor guardia de seguridad de todo Beijing. Nadie se cuela cuando él está en la puerta. Le queda como anillo al dedo. ¡Perfecto! Su cara es una auténtica obra de arte. No palpadee o se estopeala a los ojos. Este es Chinlu. Quería ser una estrella de la ópera, pero no quería pasarse diez años aprendiendo a serlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelos! ¡Ya sabes que tengo pavol a los pelos! Ha cometido un grave LOL. ¿No debería haber venido aquí? No, tío. Eres tú el que está cometiendo un grave error. ¡Se confúe el bueno! Me gusta más esta voz que la mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!